¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Hace solo unos días Chile se pintó de colores, vivimos una tremenda marcha del orgullo y es por eso que queremos centrar este programa en las diversidades sexuales. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué todavía nos falta por lograr? Tenemos una tremenda invitada para poder conversar sobre todos estos temas. Pero como siempre, no estoy sola, estoy junto a Soledad Rodríguez, que está a cargo de la huella digital. Soledad, ¿cómo va? Ya nos están llegando preguntas, cuéntanos un poquito. Hola Joanne, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Qué importante es la responsabilidad que tenemos todos de proteger y de promover los derechos. Y no se olviden que yo voy a ser el puente entre todos ustedes que están en sus casas y obviamente nosotros para estar respondiendo sus dudas, sus comentarios. Y voy a estar atenta también al Instagram, no se olviden de seguir, arroba, ¿cuál es tu huella? 24 horas. Justamente aquí su voz es súper importante. La idea es generar una comunidad, entonces Soledad va a estar sin duda muy atentos a todos sus comentarios, sus preguntas y también no se olviden de mandarnos sus emprendimientos que aporten al medio ambiente. Y aquí comienza ¿Cuál es tu huella? Bueno y como les comentaba, hoy día tenemos la suerte de poder conversar con Erika Montesino. Ella es periodista, escritora y una tremenda activista lesbo-feminista de nuestro país. Muy bienvenida, muchas gracias por estar acompañándonos aquí en ¿Cuál es tu huella? Muchas gracias por la invitación a este programa que parece que alguna vez vine, pero no recuerdo muy bien, pero parece que estuve. Bienvenida nuevamente entonces, esta ya es tu casa. Quiero partir de inmediato con la siguiente pregunta, ¿qué significa ser parte de esta comunidad en nuestro país el día de hoy? Bueno, obviamente que tiene un componente histórico, ¿no? El 28 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo y más que nada porque fue la revuelta, mejor dicho, de Stonewall y eso marcó a todas las comunidades, es decir, primera vez que las diversidades, las disidencias de esa época, estamos hablando del año 1969, salían a las calles y se manifestaban, sobre todo en esa época en que eran tan perseguidas y perseguidos las personas de la diversidad. Y bueno, ya hay que llamar la atención que las primeras personas que iniciaron la revuelta fueron mujeres trans y mujeres lesbianas, entonces eso también como doble orgullo también porque ya me identifico también parte de la comunidad lésbica. En el año 2002, Erika, tú fundaste Rompiendo el Silencio, la primera revista lésbica de nuestro país. Cuéntanos un poco de cómo fue todo ese proceso y por qué en ese minuto era importante comenzar a visibilizar. Bueno, a ver, estamos hablando de inicio de los años 2000, se puede decir, en los albores de internet cuando estaban apareciendo las páginas web y sobre todo también las páginas de noticias. Y en ese momento me di cuenta que estaban apareciendo muchas páginas, digamos, como de ayuda, sobre todo a hombres gays, pero sin embargo no veía lo mismo para mujeres lésbicas y en ese tiempo se hablaba solamente de gays y lesbianas, ni siquiera de trans, por ejemplo. Entonces creí necesario, como periodista y como también ya había participado un poco en el activismo, creí necesario abrir un portal que fuera de noticias, ya que yo era periodista, entonces yo reporteaba, digamos, yo andaba con mi grabadora, se usaba en ese tiempo reporteando, digamos, todas las actividades que hacían en las comunidades y que no se sabían, porque, bueno, en ese tiempo en los medios de comunicación estos temas no se hablaban. Pero eso fue mutando, en el fondo, hoy día Rompiendo el Silencio ya es una ONG. Sí, después se transformó en una revista impresa entre los años 2008 y 2010 y luego desde el año 2014 es una organización, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A qué se están dedicando actualmente? Bueno, yo soy su fundadora actualmente y fui su coordinadora durante ocho años, actualmente no soy su coordinadora, pero sí puedo decir que mis compañeras han seguido con el trabajo comunitario, el trabajo en el territorio también, y el trabajo de acompañamiento a aquellas mujeres que necesitan también a lo mejor un espacio, mucho también de participar en marchas, en protestas, en el fondo, bueno, me refiero a protestas en el fondo cuando se han, por ejemplo, se han vulnerado nuestros derechos también. Entonces, y bueno, siempre dando un gesto que yo creo que el espíritu de Rompiendo el Silencio lo dice su nombre, de visibilidad, porque siempre un poco las mujeres lesbianas hemos estado, ahora es menos, pero hubo un momento en que realmente no estábamos en ningún lado, entonces, en ese sentido, el liderazgo desde las mujeres lésbicas es necesario, y hoy en día creo que mis compañeras lo han entendido súper bien, y han seguido en esa senda. Y tú que estás aquí desde el año, o siguiendo todo este proceso desde el año 2002, ya más de lleno, en el fondo dedicándote un poquito más a esto, ¿has visto que esto ha cambiado, que ha cambiado la cultura, que se ha visibilizado un poco más? Sí, ahora, no te puedo decir, por ejemplo, que estamos, o sea, lógicamente que hay nuevas leyes, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley antidiscriminación que se está fortaleciendo, y la identidad de género, pero eso no ha mermado, por ejemplo, los ataques de odio. Hoy en día todavía tenemos ataques de odio, sobre todo a las comunidades trans, a las comunidades lésbicas también, sobre todo en regiones, en los sectores periféricos, porque todavía hay prejuicios, ¿verdad? Y hoy lo vemos también con el avance de los discursos de odio. Entonces siento que hay como avances y retrocesos, hay como, y bueno, y una remetida también de los sectores conservadores también. Tú fuiste, Erika, una de las promotoras del Día de la Visibilidad Lésbica en nuestro país, porque se conmemora, a diferencia de, o en el mundo, se conmemora el 9 de julio, en vez del 26 de abril. Al revés. Al 26 de abril se conmemora a nivel internacional. Así es, y en Chile el 9 de julio. El 9 de julio, sí. Bueno, el año 2015, junto a otras activistas y otras organizaciones, estábamos buscando una fecha más que nada más representativa de nosotras, de nuestra historia como movimiento. El movimiento lésbico-feminista empezó en el año 1984 y empezó con un caso que es el que yo he reporteado y que hoy en día es un emblema, con el primer caso documentado de un crimen de odio en el país que fue de una escultora que se llamó Mónica Briones y que era sumamente ella visible en plena dictadura. Y bueno, y a causa de eso la asesinaron, digamos. Entonces, buscando una fecha, vimos que el 9 de julio, justamente cuando fue, digamos, su crimen, se conmemorara este día como una forma de también un poco de conmemorarla a ella, pero también de donde se inició el movimiento. Porque ella fue como la llama que encendió, digamos, se podría decir, este movimiento lésbico-feminista que empezó, ahí empezaron a armarse un montón de organizaciones. Bueno, la primera, Yukelen, que se llamó, y después empezaron a armar un montón de organizaciones en los 90, después en los 2000. Es decir, con su ejemplo se pudo, digamos, armar todo esto. ¿Y sientes que se ha avanzado en la consolidación de derechos de la comunidad o todavía estamos al debe? Como te decía, si bien hay bastantes leyes, se puede decir, creo que sí hay, siento que el cambio cultural y el cambio social siempre es el que más tarda. Ha ido, yo creo que igual está mejor a como yo lo vivía, al menos al principio de los 2000, ¿no? O a fines de los 90, donde teníamos medios de comunicación realmente muy burlescos, se puede decir, muchas bromas, burlas. No sé si lo puedo mencionar, pero el diario La Cuarta en ese tiempo era muy cruel con las diversidades y sus titulares. Eso ha cambiado porque hoy día es impensable que un diario saque un titular, por ejemplo, homofóbico o lesbofóbico, o transfóbico. Entonces, en ese sentido creo que sí hay un avance, pero no siempre los derechos están garantizados y se puede retroceder. Erika, a mediados de este mes se promulgó la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y buscar erradicar justamente la violencia contra las mujeres en razón de su género, sin duda. ¿Qué implicancias tiene esta ley para nuestro país? A ver, yo creo que, bueno, como rompiendo el silencio, cuando yo era su coordinadora, nosotras estuvimos también en la incidencia legislativa de esa ley y, de hecho, nosotras presentamos indicaciones. Y una de esas indicaciones era reconocer también las violencias hacia las mujeres en razón de su orientación sexual e identidad de género. Y, bueno, felizmente se mantuvo y hoy en día la ley fue promulgada con esas indicaciones. Entonces, podemos decir que es una ley integral, que no solamente reconoce a un tipo de mujer, que es obviamente la que tiene prácticas heterosexuales, sino que también es la diversidad de mujeres que componemos este país. Y eso yo creo que es el gran valor que tiene esta ley, además de muchas otras también, que es también que tenga más peso y sea más condenable también el tema de la violencia, ¿no? Sobre todo en los casos de femicidio. Y la educación, ¿qué rol crees tú que cumple y que tiene en todo esto? Súper importante y yo creo que ha sido una de las áreas la más difícil como activistas, como organizaciones, el poder incidir en ese espacio. Porque generalmente nos encontramos con una gran muralla que son muchas otras organizaciones que tienen otras visiones, visiones más conservadoras respecto a la educación, no tan, como les dicen ahora, progresistas. Entonces, creo que, yo creo que a todas las organizaciones de la diversidad, la educación, o sea, el sector educativo es algo primordial. Y por eso se va mucho a los colegios, se trata incluso de dar charlas a los profesores también. Y también ellos y ellas han demostrado también un gran interés de poder ir avanzando, porque hay algo que no pueden parar. Y eso es, por ejemplo, que hay muchos adolescentes jóvenes que hoy en día ya no están tan escondidos como eran antes. Hoy en día, las adolescentes están saliendo del... Bueno, ahora ya no se usa. Generalmente las nuevas generaciones me retan porque digo eso del salir del clóset. Pero se están visibilizando mucho más. Entonces, ya es algo que ya no se puede parar, no se puede detener, digamos, ¿no? O sea, hay estudiantes de las diversidades, estudiantes trans, estudiantes lébricas, estudiantes gays, jóvenes. Entonces, no se van a esconder. No es como mi generación que poco menos nos reprimíamos, ¿no? Hoy en día no es así. Entonces, en el fondo, la fuerza de esa presencia es lo que yo creo que ha ido cambiando también las cosas. Bueno, y también los jóvenes cumplen un rol fundamental en todo este proceso y también, también es muy importante la educación sexual integral. Exactamente. También educar a los niños, justamente, como lo decías, de las diferentes escuelas. Exacto. O sea, tienes toda la razón. O sea, la ley, ojalá fuera también algo que se fuera también incorporando de a poco, que es la educación sexual integral, ¿no? Con sus diferentes enfoques. Porque creo que ha afectado mucho tener una sola visión. Afectó a otras generaciones y hoy en día también igual, bueno, yo actualmente estoy trabajando en otra cosa, estoy encargada del Departamento de Diversidad Sexual de la Municipal de Santiago y ahí también nos toca, por ejemplo, ver que todavía esto afecta a los más jóvenes y que hay, o sea, me refiero al bullying, ¿no? La violencia que pueden sufrir y necesitan un acompañamiento. Erika, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros en Cuál es tu Huella y por supuesto ustedes que están en la casa están más que invitados a contarnos su historia. Nos pueden escribir en arroba Cuál es tu Huella para hacer sus preguntas y nosotros vamos a tratar de responderlo y por supuesto podemos también compartir y preguntar a Erika. Pero antes les quiero hacer una tremenda invitación porque hoy en Sodimac quieren invitarte a conocer todos los productos que tienen para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos de producción sustentable, circularidad y reciclaje, consumo eficiente, hogar saludable y comercio inclusivo. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Cuál es tu Huella. Hay diversas culturas, somos varios extranjeros de diversos países. Sodimac siempre ha dado la oportunidad a todas las personas, no solamente chilenas de su nacionalidad, también han dado oportunidades a las personas extranjeras de todos los países sudaméricas. En el 2008 me integré en la compañía. Llevo 16 años en Sodimac y mi experiencia que llevo hasta el día de hoy ha sido súper buena. Siempre nos tratan bien, no tenemos ninguna diferencia por ser extranjeros, siempre nos han llamado igual, nunca nos han preguntado ni siquiera si somos extranjeros, siempre hemos estado igual, tenemos las mismas posibilidades que un chileno. Si hablamos de diversidad cultural, encontramos que en nuestras tiendas, centro de distribución y oficina de apoyo, contamos con un 6% general de dotación que proviene de países principalmente de Latinoamérica, pero también de países tan distantes como China o España. En Sodimac creemos en la diversidad como un valor que claramente nos aporta en todos los sentidos. Por ello es que desde 2015 tenemos una política de diversidad, equidad, inclusión y no discriminación que nos ha permitido trabajar y gestionar la diversidad en todos sus ámbitos al interior de la compañía. Te da las oportunidades de ir creciendo como persona. Empecé como vendedora y tuve la oportunidad de postular a vendedora experta en todo lo que se refiere a producto a pedido. Obtuve muchos conocimientos y a base de ese conocimiento que obtuve puedo destacarme como una vendedora con harto conocimiento y ser cercano hacia el cliente y concretar sus proyectos que ellos vienen a buscar acá en nuestra tienda para su hogar. Continuaremos promoviendo la diversidad al interior de nuestras instalaciones y en todos sus ámbitos porque sabemos que eso nos enriquece como compañía y nos aporta en esta diversidad de mirada. Por lo tanto continuaremos trabajando para generar espacios inclusivos no solo al interior de nuestras instalaciones, sino también aportando a la sociedad. Qué importante es conocer la historia detrás de aquellas personas que generan grandes cambios. Este es el caso de Juan Enrique Pí, un activista que ha logrado increíbles avances en materia de derechos de las diversidades sexuales. Pasemos a conocer su historia. Hola, soy Juan Enrique Pí, abogado, ex presidente de Fundación Iguales y activista por la diversidad sexual y de género en nuestro país. Empecé a involucrarme en el activismo del año 2012 y en el año 2012 pasaron dos cosas fundamentales en la historia del país. La primera fue el fallo Atala. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la discriminación que la jueza Karen Atala sufrió al ser despojada del cuidado personal de sus hijas, por solo ser lesbiana. Y unos meses después ocurrió el asesinato de Daniel Samudio. Ese episodio que marcó de manera definitiva la lucha por la diversidad sexual y de género en nuestro país también fue uno de los hechos más relevantes y probablemente que más me ha marcado y al momento de decidir dedicarme al activismo y a la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Lo que hice fue ir a tocar la puerta de Fundación Iguales. Llegué un día sin previo aviso y golpeé la puerta. Y al entrar dije que había salido de la universidad. Quería poner a disposición los conocimientos que tenía. Y en ese momento entonces me incorporo a dos comisiones. Comenzamos a reunirnos y en estas reuniones empezamos a preguntarnos qué era lo que pasaba, por qué no avanzaban los proyectos de ley. Por qué el Congreso reaccionaba de manera tan lenta o quizás tan indiferente a los derechos de las personas LGBTI. Y por lo tanto lo que comenzamos a hacer era precisamente tocar puertas. Y lo que nos encontramos fue un tremendo desconocimiento. Había mucha ignorancia. Y por lo tanto una de las primeras tareas que tuvimos que comenzar era educar. Y la verdad es que tuvimos en general una buena recepción. Y por lo tanto pudimos ir de a poco sembrando la empatía a través de la conversación. Nos sentamos con políticos y políticas de todos los partidos. Para transmitir un mensaje. Un mensaje de igualdad. Pero también un mensaje que sirviera para formar en conceptos básicos de derechos humanos y de diversidad sexual a los tomadores de decisiones. Y al mismo tiempo que estábamos haciendo eso comenzaron a llegar otras solicitudes. Por ejemplo desde establecimientos educacionales, desde colegios, desde universidades, desde empresas. Comenzaron a contactarnos para decirnos nosotros también queremos formarnos. Nosotros también queremos saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de diversidad sexual y de género. Y por lo tanto comenzamos una labor de educación que ya no estaba exclusivamente dirigida a las personas que tomaban las decisiones en el país. Sino que a aquellos espacios donde las personas LGBTI se desarrollaban en su día a día. Y a medida que Fundación Iguales fue haciéndose más conocida. Lo que ocurrió finalmente fue que también llegaron las víctimas de la discriminación. Y entonces comenzaron a llegarnos distintos casos que requerían judicialización. Que había que presentar acciones ante los tribunales de justicia. Y uno de esos casos fue el caso de Ema de Ramón. El año 2018 Ema de Ramón se me acercó y me contó que iba a ser madre. Junto con su pareja Yiglola se habían sometido a una técnica de reproducción asistida. Y en los próximos meses nacería su hijo. Sabía que ese niño no iba a poder ser reconocido por ambas mujeres como madres. Como había ocurrido ya con otras parejas lesbomaternales en Chile. Sin embargo ante esta situación le ofrecí personalmente hacerme cargo del caso. Y presentar las acciones judiciales necesarias para asegurarnos de que este niño pudiera ser reconocido como hijo de dos mamás ante el registro civil. En el año 2020 presentamos una acción de filiación. Y le pedimos por tanto a un tribunal de familia que determinara si efectivamente este niño tenía dos mamás. Ya que había nacido en el seno de una familia lesbomaternal. Esta sentencia para mí ha sido lo más importante que he hecho en mi vida. Y marcó un precedente en Chile respecto de que dos mujeres también pueden ser en conjunto madres de un niño o de una niña. Estableciendo por primera vez una familia homoparental inscrita ante el registro civil. Y son estas historias las que nos hacen darnos cuenta de la importancia que juega la sociedad civil en poder continuar conquistando derechos para las personas. Y además los quiero invitar a conocer Acción Gay. Una ONG que a través de talleres, tomas de muestras de VIH de forma 100% gratuita facilita el acceso a la salud. Pasemos a revisar la siguiente nota. Acción Gay es la primera organización social que nace en el país para la defensa de los derechos de la salud sexual de los hombres homo-bisexuales. Acción Gay es una organización social que nace en 1987 con la preocupación de cuatro amigos de la diversidad sexual que veían como sus amigos se estaban muriendo por la enfermedad del VIH. Una enfermedad que en esa época tenía mucho estigma social, había mucha discriminación, los pacientes eran apartados, no se les informaba a las familias, era muy deligrante. En ese momento surge la necesidad de organizarse, de hablar del tema y se empiezan a juntar en Santiago el año 87 generando esta acción de trabajo en conjunto. Acción Gay actualmente trabaja en diferentes áreas. Trabaja el tema de salud sexual y trabaja en la defensa de los derechos. En salud sexual tenemos el programa del test de VIH donde aplicamos el test rápido con consejería pre y post-test que es una conversación en donde educamos, informamos, socializamos y contenemos a las personas que quieren hacerse el test. En ese sentido es una línea de trabajo muy potente que tenemos como salud sexual a través de la orientación, a través de la atención psicológica, la atención social. Y en temas de derechos también tenemos programas de intervención en educación, en espacios de divertimento de las diversidades y disidencias, donde vamos en las noches o en las tardes de repente a generar entrega de insumos, entrega de folletería, condones y también a invitar a que vengan a este espacio a conversar mucho más extendidamente, a generar instancias de autocuidado y en donde damos las herramientas necesarias para el control de estas infecciones y epidemias del VIH. Los grandes desafíos que tiene el movimiento hoy día tienen que ver directamente con la salud sexual, de las diversidades y disidencias, principalmente en temas del VIH-Sida, el tema de las infecciones de transmisión sexual. Hoy día el aumento de los casos, la mantención de los casos y el aumento de las infecciones de transmisión sexual en este país han aumentado indiscriminadamente. El Estado, a través del gobierno de turno, ha implementado algunas políticas en torno al tema, pero que no son suficientes, que nos generan una respuesta real a la necesidad que tenemos en este tema. La importancia que tiene hoy día el tomarte el test, conocer por lo menos tanto el test rápido de VIH como de infecciones de transmisión sexual, permite, uno, la importancia de saber. Siempre hay mejor saber que no saber. ¿Y por qué? Porque así accedes a tratamientos. Hoy día el tratamiento antirretroviral permite que una persona tenga una calidad de vida espectacular por muchos años, en donde la enfermedad se hace crónica. Y en el caso de las infecciones de transmisión sexual, el tratamiento permite una adecuada, baja o eliminación de esta enfermedad, que si no se tratan, pueden generar estragos bien importantes en la vida. Entonces, el llamado es siempre a saber, a tomarte el test rápido de VIH, a tomarte los test rápidos de infecciones de transmisión sexual, que van a permitir que haya una calidad de vida mucho mejor en nuestros consultantes. Todo aquel o aquella que quiera encontrarnos, visitarnos, tomarse el test y conocernos, puede acceder al Instagram, Acción Gay Valparaíso, y ahí, a través de un mensaje interno, darnos el teléfono, contactarnos, nosotros generamos la hora, tanto de atención, tanto de toma de muestra, de orientación, atención psicológica o solamente consejería, a quien lo necesite. Además, a través del Instagram, ustedes pueden acceder a las horas de atención psicológica, a las horas de atención social, a cualquier situación que les aqueja, porque si bien es cierto, nosotros como organización no tenemos las herramientas para poder ayudar, sí tenemos una red de apoyo hoy día con algunas municipalidades que pueden ejercer la labor que nosotros no podemos hacer. Así que contáctenos, infórmense con nosotros, Acción Gay Valparaíso, en Instagram, es el canal más rápido para poder contactarnos y venir a conocernos y tomar nuestros servicios. ¡Qué importante el papel de Acción Gay en garantizar el derecho a la salud! Y todas las preguntas que ustedes puedan tener, las pueden hacer llegar en arroba ¿Cuál es tu huella? 24 horas. Ya viene tu huella digital, una de las secciones más importantes de este programa, así que quédese muy atento porque nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Cuál es tu huella. Nosotros desde la minería vemos que hay una brecha que queremos acortar con la participación de la mujer en actividades altamente masculinizadas. El fútbol femenino para nosotros es una oportunidad justamente de acompañar la incorporación de la mujer en diferentes ámbitos de nuestro quehacer, no solamente en la minería sino que en la industria en general. Aunque uno crea que esto pueda estar consolidado, la diferencia aún entre el fútbol femenino y el fútbol masculino es abismante. Cada día tienen que lograr un pequeño paso que esta brecha logren acortarla y cuenten con los mismos derechos, con los mismos beneficios y con los mismos salarios que tienen hoy día los hombres. El fútbol femenino está en desarrollo, está en crecimiento, necesita mucha más visibilidad, necesita mucho más financiamiento, necesita inversión para poder crecer, para poder desarrollarse. Por lo tanto, todo el apoyo que venga de los privados y de organismos o instituciones, empresas que vayan en la línea de ese apoyo, de esa gestión y de poder ir equiparando la cancha es un beneficio para todas las jugadoras y el fútbol femenino de Chile. Creo que además es bien importante tener presente que el desarrollo también del fútbol tiene distintas comunidades, está disperso en el territorio, por lo tanto hay mayores y mejores condiciones, hay mejor y deficiente infraestructura, por lo tanto todo aporte que se puede hacer para ese desarrollo requiere del mundo privado. Entendemos que nuestra participación facilita y permite que los equipos se perfeccionen, que tengan mayores espacios de entrenamiento, de competición y eso ayuda en general en todos los deportes. Entendemos que estos esfuerzos son colaborativos, son mancomunados, son público-privado. Nosotros hace 20 años ni nos imaginábamos en tener contratos profesionales, en jugar en estadios, en tener ligas, en tener mundiales. No nos lo imaginábamos, hoy lo estamos viviendo y tiene un papel fundamental el tema de la difusión del marketing. Creemos que vivimos un tiempo donde las mujeres son protagonistas en todo tipo de actividades y dentro de ellas también en el deporte. Y nosotros, una de las grandes noticias que tenemos para esta versión 2024 es que vamos a crear una categoría de fútbol femenino para que las mujeres, si bien pueden participar de todas nuestras categorías, también tengan ese guiño especial que las motive a ellas participar en el Festival de Fútbol Cine. Tenemos este gran Festival de Cine de Tocopiña, que ya llevamos tres años realizándolo. Entonces, había una conexión muy interesante con ese trabajo que justamente busca potenciar la actividad audiovisual, las artes audiovisuales en los territorios, a partir de algo que es muy propio también del norte, que es el fútbol. SQM Yodo Nutrición Vegetal Lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Y hasta aquí Soledad Rodríguez para hacerse cargo de tu huella digital. Soledad, ¿cómo estás? Cuéntanos si ya nos han llegado preguntas, algún comentario por ahí. Hola Joan, sí, estamos llenos de preguntas, las hemos estado recibiendo todas. No se olviden también en sus casas que nos pueden mandar preguntas, nos pueden escribir a nuestro Instagram, arroba Cuál es tu Huella 24 horas y también nos pueden escribir en la plataforma X con el hashtag Cuál es tu Huella TVN y vamos a estar respondiendo todas sus dudas y también leyendo sus comentarios y obviamente sus emprendimientos, así que no se olviden de mandarlos a nuestras redes sociales. Sin duda se viene buenísimo Soledad, pero antes les quiero comentar sobre un tremendo emprendimiento. Mujeres encontraron que justamente hay poca visibilidad en torno a la comunidad lésbica en nuestro país y por eso decidieron hacer la revista Burdas. Pasemos a conocer su historia. Burdas es una revista para mujeres, lesbiana, y nace como una necesidad imperiosa desde la existencia de poder comunicar las cosas que nos pasan a nosotras. Lo que hacemos, lo que vivimos, la salud, la sexualidad, el teatro, política, cine y más. Burdas.cl potencia a la mujer, a la figura femenina, tanto a las lesbianas, a las bisexuales, la mujer trans y el hombre trans y también al hombre gay. Burdas.cl también es un juego de palabras. Burdas.cl potencia a la mujer, antiguamente las mujeres burdas se les llamaba así porque eran las que iban a varias solas, las que usaban pantalones, las que jugaban fútbol. Hoy día una burda hace lo que quiere. Es muy importante que existan revistas como burdas.cl porque actualmente en Chile todavía existe un vacío en cuanto a defensa de la mujer y más aún de la mujer lesbiana burdas.cl también abarca otros temas como es la salud no es fácil siendo lesbiana ir a un ginecólogo no es fácil ser gay ir a donde un urólogo muchas veces no se entienden y no hay una formación integral LGBT en salud Hace dos años burdas.cl en conjunto con el Colegio Médico de Chile creó un listado de profesionales LGBT amigables nació como una necesidad frente a la atención o la inexperticia de muchos de los profesionales de la salud al momento de por ejemplo atender a una mujer lesbiana hablemos de ginecólogo también era una inquietud mía también la falta de querer ir al médico por esa molestia o incomodidad de poder ir al médico entonces bueno me junté con la gente del Colegio Médico y creamos el listado de profesionales de la salud que abarca las diferentes áreas que existen en la medicina y tecnología de la salud y con todo esto burdas.cl busca la visibilidad de la mujer lesbiana en Chile pero no podemos hacer esto solas necesitamos tu aporte, tu ayuda, tu colaboración cualquier forma que tú necesites comunicarte con nosotros y darnos tu aporte puedes comunicarte a contacto arroba burdas.cl o en nuestras redes de Instagram y Facebook juntas somos mucho más fuertes tremenda iniciativa para comenzar a visibilizar un poco más esta gran comunidad por supuesto no se olvide que puede revisar esta revista en burdas.cl pero Sole yo sé que no es el único emprendimiento que nos ha llegado cuéntanos un poco más bueno yo les quiero dar un dato antes porque en la página web de burdas.cl ellos tienen una sección que justamente elaboraron una lista de profesionales de la salud orientados a las disidencias para que lo vayan a revisar y obviamente contarles de que tenemos muchos emprendimientos nos han mandado sus iniciativas por eso es que los quiero invitar a que lo pasemos a revisar porque nunca está de más un dato Hola somos Hogar Sustentable una empresa familiar que busca acercar la sustentabilidad a las personas y a las empresas simple porque abordamos tus cuentas de gas, agua y electricidad buscando con nuestras tecnologías que bajen tus gastos rentable porque a través de ellas la idea es que en 4 o 5 años recuperes la inversión y testimonial porque nosotros vivimos en una parcela donde compartimos nuestra experiencia y demostramos que se puede hacer un mundo más sustentable a través de nuestra tecnología sumamos también casas modulares así es que pregúntenos por también la parte inmobiliaria así es que contáctenos, gracias En Cambia Estudio ayudamos a las empresas a demostrar su compromiso con la sostenibilidad mediante la creación de señaléticas, regalos corporativos y muebles fabricados con placas de plástico reciclado nuestros productos son diseñados y fabricados utilizando tecnología de la industria 4.0 como diseño paramétrico, presado por control numérico y realidad aumentada además contamos con una amplia red de colaboración con empresas gestoras de residuos y centros de investigación esto nos permite recoger los residuos plásticos de las empresas y convertirlos en productos de alto valor para ellas y su grupo de interés también, proporcionamos informes detallados con las mediciones de las métricas de impacto ¡Cambia! Hola, mi nombre es Denise, en redes sociales me encuentras como The Vegan Nutri Soy nutricionista especializada en alimentación basada en plantas y te ayudo a adoptar y mantener una alimentación muchísimo más consciente, más saludable y más sustentable a través de asesorías, charlas y contenido digital Recuerda que un mejor mundo puede comenzar en tu plato Muy interesante los emprendimientos, no se olviden que ustedes también nos pueden mandar el suyo Joan, ¿cuál fue tu favorito? Yo me quedo con el The Vegan Nutri porque esta frase No se olviden que un mejor mundo puede comenzar en tu plato La verdad es que estoy totalmente de acuerdo pero hay que hacerlo de forma informada entonces qué mejor que utilizar las redes sociales y expertos que nos puedan ayudárseles ¿Y el tuyo? No, a mí la verdad que me gustaron todos Así que bueno, no se olviden que nos pueden mandar todos sus emprendimientos a nuestras redes sociales Arroba, ¿cuál es tu huella? 24 horas Pero tenemos preguntas, ¿cierto? Así es, tenemos muchas preguntas, hemos estado atentos a las redes sociales viendo qué nos llega y también, bueno, este es un tema bastante interesante, ¿cierto? que muchas veces surgen preguntas acerca de las diversidades sexuales Por eso es que los quiero invitar a pasar a responder todas estas dudas que nos han llegado Alonso nos pregunta, ¿qué hacer si es que sufro discriminación por mi orientación sexual? Pasemos a revisar la respuesta ¿Estás viviendo alguna experiencia de violencia o discriminación por tu orientación sexoafectiva por tu identidad o expresión de género o por tus características sexuales? En Fundación Todo Mejora tenemos la hora segura De lunes a domingo, una aplicación para personas hasta los 29 años gratuita y con financiación En ella, profesionales de la salud mental te contendrán, te orientarán y te informarán Descárgala en iOS y en Android Si eres madre, padre o cuidador y tienes dudas, necesitas conversar o recibir herramientas tenemos Familia Color Este es un programa de intervención familiar dirigido para cuidadores de niñeces, adolescencias y juventudes que necesiten algún tipo de orientación respecto a estas semanas Y para todas las personas tenemos Bibliodiversa un repositorio digital para descargar material de lectura cuando quieras y de forma gratuita Puedes ingresar a través de todomejora.org ¿Quieres más información y conocer nuestras iniciativas para tú también promover espacios seguros y libres de violencia? Síguenos en todas nuestras redes sociales en arroba todomejora ¿Qué importante es la labor que hace todomejora? De promover espacios seguros y libres para todas las personas Pero los invito a pasar a revisar otra pregunta de Tiaga que justamente es una pregunta que muchas personas se hacen bastante común ¿Qué significan los colores de la bandera LGBTQ+, los invito a pasar a revisar la respuesta? Hola Amanda, un gusto saludarte por acá Araceli Pacheco Activista feminista y por los derechos de la comunidad LGBT Mira, te cuento El rojo representa la sexualidad El naranjo, la vida El amarillo, la luz del sol El verde, la naturaleza El azul, la serenidad El morado, el espíritu El negro y el café Representan a la comunidad afrodescendiente El celeste, el rosado y el blanco A la comunidad trans Y el fondo amarillo Con el círculo morado en medio A las personas intersexuales Espero haber aclarado tu duda Que estés muy bien Y ahora pasemos a revisar la pregunta de Hernán Que justamente nos escribió a nuestras redes sociales Arroga Cuál es tu huella 24 horas ¿Existe alguna guía para padres de personas LGBTQ+, pasemos a revisar la respuesta de Movil Hola Hernán, mi nombre es Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movil Agradezco mucho su pregunta porque demuestra que hay sensibilidad para conocer sobre los derechos de nuestros hijos, hijas e hijas Es muy importante cuando alguien sabe que su hijo o hija o hije es una persona LGBTQ+, entender en primer lugar que esa persona no ha cambiado Sigue siendo su mismo hijo que en el pasado La única diferencia es que ahora usted sabe que tiene una orientación sexual, una identidad de género distinta Y lo que corresponde es seguir tratándolo en igualdad de condiciones y generar las condiciones para que no sea discriminado Le recomendamos especialmente un texto que se denomina Educando en la diversidad Agradecemos a Ramón por su respuesta encargado de Derechos Humanos en Movil Así es, y que mejor que en Movil.cl pueden encontrar también una completa guía justamente para aprender y reforzar dentro de la casa sobre este tema de las diversidades sexuales Fue un tremendo programa, sin duda tuvimos a una gran invitada y ojalá hayamos podido responder a todas sus preguntas Pero nos pueden seguir escribiendo, nos pueden seguir mandando sus emprendimientos en arroba cualestuveya24horas Y esto fue todo, aquí nos despedimos de este cualestuveya Nos vemos en un próximo programa, que esté muy bien